¡Ey! 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 A alguien les obligan a entrar en cámara lenta, ¿eh? O sea, eso no está hecho… ¡Hola! ¡Hola primero! Bueno, yo digo ahí. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal todas? ¿Qué tal, Barbe? Un poquito más recuperado, ¿no? Ya hemos tomado aire, hemos asimilado todo lo que no se ha venido encima y con ganas, ¿no? De ver qué es lo que nos tienen preparados estos dos equipazos para la próxima partida, que va a ser la definitiva. ¿Partida definitiva? Hombre, eso desde luego, ¿no? Para uno de los dos ya… Hombre, ahora se acaba. Pasa lo que pase. Es un mejor de uno. No sabemos si en 30, en dos horas, lo que pueda durar. Yo creo que más de 30 minutos nos espera, ¿eh? De partida. Tengo un poco de interés por saber cuánta gente ha estado viendo en esta partida, porque normalmente es una partida que no llama mucho por los equipos y por la posición en la que están. Pero yo creo que, como ha sido muy divertida, seguro que ahí se ha ido quedando bastante gente. Vamos a ver… No se le oye a mí, la verdad. No le he oído nada. ¿Te has dicho? Más de 5.000 personas, oye, pues no está mal. También contando que hemos ido ahora al descanso, normalmente la gente pues va a por sus cositas, a por su Coca-Cola, a por sus palomitas. Para disfrutar de League of Legends. Pero bueno, pues aquí tenemos los vans, Rakan y Tankenz, directamente para denegar a Jarnan. Pero todavía le hay que deshacerse. O sea, le están diciendo, juega a 3. Perdón, a Jarnan no, a Wadi. Y van a piquear a Eris. También está Brown todavía, entonces. Tampoco tienes para que darle tanta importancia a 3. Si Dreams no se ha dado tan bien, tampoco. Tampoco. Bueno, quién sabe. Vamos a ver lo que escogen los monitos, porque Elysia está… ¿Sabes quién se le ha dado bien a Dreams? En la primera partida, Brown. Brown, sí. Bueno, pues parece que… Ey, 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 ey. Brown, ahora ya está. ¿Kalista-Brown o Kalista-Thresh? Porque creo que no hemos tenido… ¿Kalista-Thresh en el mismo equipo? Sí, sí ha habido, sí ha habido, creo. No sé si… Sí, la anterior partida era Kalista-Thresh. Es que es calcao el draft. Sí, sí, sí. Sí, porque estaba Tampkins en el otro equipo. La única diferencia es que ahora está baneado Tampkins. Por lo demás, es igual. Vamos a coger a Brown, entonces. Qué memoria tengo, tú. Ahí está. ¡Baaah! ¡Era mentira! Brown, el mundo support. ¿Mundo support? Mira, si enra que estaba baneada, podría… Ahí está. Pues vaya, yo no está baneado, eh. Ojalá Koskyo piqueando a Vladimir ahora. Bueno, pues está muy bien, la verdad. Contra Cinder, ¿por qué no? Grande, Koskyo. Grande, Koskyo. Coge todo, Corky, hombre. Se lo has hecho muy bien. Grande, Koskyo. Se lo habéis visto los dos. Se costará casi OPI y se morirá cinco veces, pero bueno. Brown. Bueno, quién sabe. ¡Uh! Nada, estaba claro. Sí, contra Thresh. Bueno, contra Thresh también puedes jugar un BlitzClan, en teoría. Sí, BlitzClan está bien. Está, es como Hunter, pero claro, también depende de lo que vayas buscando en esa composición. Mira, se siente orgulloso, en plan. Sí, sí, sí. Lo he cogido. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis? Oye, tiene unas… O sea, esas gafas son las típicas gafas de avionero, pero… No son gafas de abuelillo, la verdad. No, son las gafas de avionero de… o sea, no quiero decir marca. Gafas de los años 70. ¿Avionero? No es aviador. Aguaviodor, bueno. ¿Avionero? ¿Quiere ser un avionero? ¿Tú qué eres? Nada, yo soy avionero. Yo soy avionero. Hago aviones. Hago aviones de papel y los tiro. Pues me parecen las gafas del típico profesor gigante de 145 kilos, calvo, peli blanco… ¿Qué va? ¿Qué va? Que habla así como muy fuerte. Parece que es algo así. Ha jugado con las gafas de Corki, ¿no? Este dato pensado. Claro. Es verdad. De avionero. De avionero. Ging. Aviador, bueno. Ging baneada. Baneado, perdón. Bueno, la verdad es que yo también lo hubiera quitado, eh. Yasuo, eh. Yasuo se lo han baneado tres veces. Y Nard también. Por lo tanto, aquí rompen un poquito a Faxi, que ahora no va a disponer de Senar nuevamente. Y va a jugar Poppy. Hace mucho que no vemos una Poppy, eh. En realidad sí. En algún enfrentamiento contra… sobre todo contra Camille se ha visto, eh. Es que es como el campeón perfecto contra Camille. Y mira que me gustaba Poppy. O sea, es verdad que estaba rota en un momento y que salía todo el rato, pero es un campeón que a mí me gusta mucho verlo. En la grieta, sobre todo desde que le cambiaron. Y que lo has spameado también, eh. Bueno, un poquito. No te voy a mentir. Ese 60% de win ratio con Poppy no me lo quita nadie. Cazado. Pero ya no juego top. Estoy reformed. Ahora dejo que me stompeen desde abajo, jugando de carry y que me mate todo el mundo. Renekton para Kikis. Una de las pocas veces que Misterios Monkeys no se espera al último pick para dejárselo a su top laner. Y Arnan que no va a poder utilizar ni a Kalista ni a Jin, que son posiblemente los dos campeones que más éxito le han dado últimamente. Así que podría ser Tristana, efectivamente. Y amenazan aquí con Fiora. Mira, Poppy. ¡Hombre! ¡Hombre! Ni apuesta. Nos lo habían dicho, ¿vale? Vamos a confesar. Yo lo sabía. Nos habían pasado la información. No es broma. Sabía que era posible porque tienes enfrente a Kalista y a Korki. O sea, obviamente no lo esperaba por el meta. Lo he dicho un poco de broma. Pero funciona, funciona. Y contra Renekton también. Y contra Renekton también, de hecho. Y contra Ceres también. O sea, funciona contra todo. De hecho, contra Kalista la verdad es que bastante horrible. Pegarte con… Mira, a Rek'Sai también la contereas. Y también… Bueno… Y a Ceres también. Porque la linterna no la puedes coger. Todos tienen ni la linterna ni la Q también, si quiere acercarse. También se la puedes parar. Para que luego hablen de la nixtra del VP. Pues mira, vamos a tener una Poppy. Y… ¡Qué grande! ¡Qué grande, Faxi! ¡Qué grande, Martí! ¡Qué grande, Koskiew! Si alguien podía sacar la S, era Faxi. A ver cómo está, porque tengo curiosidad de verlo. Not amused Poppy. Supongo que sufrirá bastante en ese early game contra Renekton, porque es un campeón. Bueno, todos los melee contra Renekton suelen sufrir al principio. Yo creo que todos sufrirán contra Renekton, incluso los ranked. Exactamente. Es que Renekton es, bueno, pues el jefe. Pero… No sé. Me parece interesante Poppy en esta forma. Pero ves, aquí ya tienes a Korki y a Kalista. Y a Zres. Y tienes dos tíos que van a estar delante. Sí o sí, ¿sabes? Bueno, dos tíos no. Un tío y una tía. Pero tienes dos personas. Bueno, un cocodrilo y un… Y una bicha. Y un bicho. Una bicho. Pero ya puedes pegar alrededor de esto. Antes es que era Lee Sin haciendo florituras. El otro haciendo es invisible y con Zonya y no sé qué. Que las florituras de Lee Sin lo había hecho realmente bien a Lee Sin. En un par de ocasiones. Ha habido un par de patadas que han sido muy, muy buenas. Y sinceramente ha sido una lástima que no consiguiera nada más. Pero, oye, lo estábamos preguntando al principio de la partida. O a mitad de partida. ¿Qué narices había hecho a Lee Sin con Lee Sin hasta el momento? Oye, pues luego hizo cosas. Ha hecho alguna patada buena, pero aún así tengo que admitir que me inspira mucha más confianza con Rek'Sai que con Lee Sin. Las cosas como son. Ya verás, ahora la va a liar partísima con Rek'Sai. Ahora va a coger a Rek'Sai. Primera sangre, pero para… Alguna vez ha hecho lo típico, ¿no? Me meto en medio de todo el mundo, flasheo y me quedo solo. A Lee Sin es un poco así, ¿no? A veces es ese jugador calmado, experimentado, que parece que no busca nada. Y otras veces simplemente se le va la cabeza y decide que es buena idea morirse. Lo que pasa es que cuando tiene la capacidad de ser ese jugador calmado es cuando no hace nada. Y de repente, cuando va a hacer algo, se le va la cabeza, ¿sabes? Es como… No tiene punto medio. Bueno, pero de todas formas es su campeón más utilizado en esta temporada del ECS. Junto con Gragas, yo creo que de su carrera también estará ahí siendo lo que más ha usado. Ojo con Koskyu. Pueden venir a por él. Cuidado, Koskyu. Cuidado, corre, 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 que no te pillen, que no te pillen, que no te pillen. Corre, 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 se fue. Bueno, le ha andado con un Ako, de Sindra. Ya han marcado el territorio. Misión cumplida. Es como un perrito cuando marca el territorio, pues aquí lo hace como poniendo bolas, Betsy. ¿Insinuas que Betsy le ha meado a Koskyu? No quería insinuarlo de esa manera. Porque a lo mejor la gente piensa mal. No hay nada malo que pensar. Esperemos en la fase de líneas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Le ha meado, ya está. Vale, pues Barbe le ha meado. Bueno, a ver. Me gusta. Me gusta la setup de Mysterious Monkeys. Me da feeling. Menos Amazing con Rek'Side. Lo demás me da feeling. A mí me gustan ambas setups, la verdad. A mí me gusta el Rokat. ¿Con qué campeón te da buen feeling Amazing? Me gusta también bastante la setup de Rokat. Pobre chaval. A mí Amazing me gusta con Gragas. Al fin y al cabo, es como de los sencillitos, ¿no? Ponemos el que le está a la cabeza, el tonto. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ey! Ya está muy bien lo del hard pull este. ¿Se ha dejado unos cuchillos para Itstalker? No ha utilizado ni siquiera una poción. Y tiene toda la vida. Elis. Se ha dejado grande, claro. Sí, claro, se ha dejado grande. Y de hecho, normalmente luego lo vuelven a pillar, pero parece que no. Que ha querido venir al azul por si acaso. Rek'Sai estaba por la zona intentando denegárselo. Pero Rek'Sai también... Sí, porque como ha ni pavido, sabe que Amazing podía haber ido a guardear y podía tener idea. ¡Ojo el despellejar! Era bastante bueno. Sin las lanzas también. Porque ando mucho también en la botlane de Mysterious Monkeys. En la primera partida sufrieron un poquito. Pero en la segunda y en esta, como que parece que están cogiendo el rol dominante aquí abajo. Una partida más en la que Yarnan va a ser protagonista. Para bien o para mal. Porque tiene un campeón que debe marcar la diferencia. Con esta tristana, si escala, ya sabemos todos lo que es. Pero yo creo que el fase de líneas lo pueden tener un poquito complicado. Ya sabemos lo que es el enfrentamiento de Zeres contra cualquier melee. Lo puedes pasar un poquito mal. Yarnan que va a tener que centrarse únicamente en mantener el nivel de farmeo lo más cercano posible durante esos primeros niveles. Y si no sufre demasiado, al final creo que puede incluso volver a carrilear la partida. Es que Barbe, estoy viendo a Poppy y me están entrando ganas de volver a jugarla. ¿Por qué? No lo sé. ¿Pero qué tiene Poppy? No sé, me gustan las mecánicas. Las mecánicas. Son simples pero efectivas. Yo la juego a Poppy. La juego con Wadid que salta para adelante. Van a intentar acabar con la vida de Dream. Viene Pride Stalker también perfecto con la maraña. Van a acabar con su vida. Primera sangre. ¿Qué se lleva Tristana? ¿Qué se lleva Yarnan? Tristana empieza a ser un problema ya desde el principio. Este campeón y este jugador que ha reventado en las otras dos partidas que ha jugado. Y eso que tenía un campeón que a priori no era hipercarri. Pues ahora con Tristana a ver hasta dónde nos hace llegar este Yarnan. No entiendo a Amazing. Porque ha empezado un picuchillo, se ha hecho el rojo, ha hecho los crux, ha ido arriba, no ha visto claro gankear, se ha ido a base. Y dice, bueno, a ver, ¿qué acabas de hacer? O sea, para el Stalker, con un machete, ha limpiado toda la jungla, haciendo un orden adecuado para que Raxaino le robe encima. Se hacía la jungla de la parte inferior, empezando también por el cangrejo. Tal vez el cangrejo gancas abajo y sacas una kill. O sea, le acabas de pegar un repaso al rival en la jungla. O sea, no sé, ¿qué hace Amazing? O sea, ¿qué haces ahora? Invades, no hay nada. Pues oye, a esperar tu momento. Nivel 3, tranquilamente. Ha puesto ahí el guardián de visión total. Es que cuando ha gankeado hace un minuto y medio para el Stalker abajo, era nivel 4 ya. Ahora sí que le ha meao. Ahora sí que le ha meao, de verdad. Esto ha sido increíble, Amazing. No, pero ha hecho las dos partidas, la verdad. Con Lee Sin también la ha liado partísima, al principio. Sí, el early game ha sido nefasto. Sobreviviendo también está Poppy. No lo está pasando tan mal, ¿eh? Va un poquito por detrás en cuanto a minions. También es verdad que le está viniendo la oleada ahora mismo. Así que se va a recuperar. Y al fin y al cabo, este es el rol. Un poco de Poppy. Voy con Amazing. Que está por la zona. Van a intentar divear. Van a intentar divear a una Poppy. Cuidado, porque esto puede ser un error catastrófico. ¿Quién se queda al agro de la torre? Se lo queda Kikis, ojo, porque le puede estampar. No ha sido posible. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El deleteo de Faxi! Sobre Amazing. Amazing. ¿Qué estás haciendo? Y qué bonito. Os voy a pedir máxima sinceridad. ¿Alguno de vosotros pensaba que eso iba a salir bien? Que ese dive iba a funcionar. No, no, no. Ni de broma. O sea, yo es que estaba viendo a Amazing. Primero Amazing. Luego contrapo. Le va a meter un peine que vamos. Se va a poner el pelo del otro lado. Yo creo que iba a morir Kikis. Porque fíjate cómo casi le estampa contra la pared, pero no oye impactar en este momento ahora. ¡Pa! Eso me parece un bug. Pero aquí... Se ha echado a Amazing. Ha intentado meterse en el túnel. Ya, pero ¿por qué? Flasea y ya está, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a Pride Stalker! ¡Eh! Le ha pillado. Le ha pillado. Estaba por la zona. Le va a hacer el uno contra uno. Cuidado con Pride Stalker que tiene muchísimo daño. Amazing que se va a salvar. Ni siquiera va a utilizar la linternita y Faxi que empieza a correr. Ahora tiene las botas Tabi. A ver cómo eres capaz de bajar a esta Poppy. Va a aguantar muchísimo. Y de hecho, ha activado el Dominus Kikis. Para prácticamente nada. Yo soy Pride Stalker ahora y voy a su rojo. Le pongo un guard y le espero otra vez. Pues Barbe, ve allí a hacerlo, hombre. Por favor. Es que es el momento. ¿Qué es esto de juzgar tanto los junglas? No, no le estoy juzgando, pero es un desastre. O sea, yo no lo haría mejor que él, pero es un desastre. O sea, Pride Stalker lo está haciendo muchísimo mejor, pero pasándole la cara por la mano. La cara por la mano. La mano por la cara. Ha ido a su mano y la ha hecho. Y le ha pasado la cara. Le ha pasado la cara, güey. Cuidado con las iniciaciones. La bomba que explota. Y Dreams que pierde la mitad de la vida. Ojo con Koscu que no tiene prácticamente mana. Va a sobrevivir. Tiene que vaquearse. Es la primera vez que se van a vaquear ambos midlaners. A ver qué es lo que decide comprar. Si supongo que o un brillo para tener daño. Estás señalando. O el sorbe en beneficios. Ahí está. Mira, el único motivo por el que puede hacerse es porque Kiki se está pusheando la línea. Entonces no le conviene a Pride Stalker robarle el rojo a Amazing porque si viene Kiki se va a morir. Así que mejor no se la juega. Tiene toda la jungla además. No tiene por qué hacerlo. Pero es que Amazing. Mira, nivel 6 ya Pride Stalker. Amazing no sé qué nivel era pero está muy por detrás. Tienen que estar a puntito de subir a ese nivel 6. En cuanto a farmío por lo menos. Pues oye, está ahí a la par. Lo que pasa es que han cogido kills dos personajes claves. Tanto esa Tristana para poder llegar a ese power spike un poquito antes. Como esta Poppy que realmente es bastante clave que consiga esta kill. Simplemente porque ya no va a necesitar tanta ayuda de Pride Stalker. Y va a liberarle un poquito el trabajo. Porque obviamente Poppy contra Renekton sufre. Por lo tanto quizás necesitaba un poquito ayuda de su jungla para sobrevivir. Pero sin embargo con esta kill pues va a ser bastante bueno. Giarnal que recibe esa sentencia de muerte. Pero no va a ser suficiente ni siquiera para molestarle. Koskyu también que está por la zona intercambiando con Betsy. Pero es que ya no tiene maná. Korkic acaba de volver y ya no tiene maná. Y sigue intercambiando. Bueno, Koskyu. Que ya no tiene maná. ¿Qué ha pasado? Se le ve muy… no sé. Como que le da igual todo. De hecho, casi una Q más y R y se muere. Sí. Podría… Tal cual, ¿eh? Tal cual. A ver, tiene sobre maleficios, ¿no? Quizás no tiene… Yo creo que ha habido un momento en el que Betsy pensaba que tiene que estar el jungla aquí. Porque si no te sigues pegando. Esta partida estaba pensando un poquito en lo que iba a pasar y tal. Esta partida Amazing lo puede pasar muy mal, ¿eh? Sí. Sindra es un campeón malísimo con el que pegarte. Es que no se va a poder meter en medio realmente de nadie. Exacto. Bueno, pues puedes saltar con el flash y stunear a Sindra y matarla. Puedes… o sea, pero con el flash siempre. Puedes saltar a Tristana y cortarle el flash. Puedes incluso cortárselo sin el flash. Puedes… tal. Pero es que en el momento en el que entras… Está ahí, ¿eh? Está ahí por la zona… Ojo porque puede intentar quitárselo. Nada, viene Yuki también con esta Kalista. Y ojo porque lo intenta, ¿eh? Lo va a intentar con el Stoker. Vamos a ver si la capa de… Lo roba. Lo ha robado contra una Kalista. Vaya desastre. Kosky intentando divear a Faxi. Le estampa contra el muro. La última vez ha sido muy bonita. Pero no tenía prácticamente vida aquí. ¿Qué se lleva Kosky? De hecho, les ha quitado el agro de la otra. Claro, la última vez se ha quitado. Ha sido bastante curioso. Perdón. Y bueno, pues primera torre. Primera torreta para el equipo de Mysterious Monkeys. Que bueno, aprovechan un poco el que estuviera Elis forzando ese… Ese dragón infernal. Y se llevan kill más primera torreta. Aunque van a responder perfectamente aquí con otra torreta. Y puede que con dos. Así que… Y además con el dragón infernal, pues no le pasa ni tan mal, ¿eh? A Ruka. Vamos a ver si son capaces de desnobolear la partida y no complicarse la existencia, ¿no? Porque en los próximos minutos, Koskyu y Kikis pueden ser amenazas importantes. Vamos a ver, por cierto, aquí la repetición de una jugada que esta vez sí, que Koskyu lo ha podido hacer bastante, bastante bien. La Valkyria muy buena para cortarle la salida y les quita el agro, pues vale, gracias. Y que se iba a morir sí o sí. Ahí Faxi se equivoca porque ha gastado un flash que no tenía por qué haber utilizado. Bueno, si en vez de tener el daño que estaba recibiendo y tal, simplemente hubiera hecho un poco antes. O hubiera utilizado la ulti para alejar a uno de los dos y luego pelearse contra el otro. Pero yo creo que, de hecho, el mejor stun posible era sobre Kikis, en mi opinión. Porque estaba recibiendo el agro de la torre y casi, pues que igual lo matas, ¿no? Con el daño que iba a llegar. Pero, bueno, querías parar y frenar el daño de Koskyu, lo has conseguido. Pero al final le salvas la vida. Era muy difícil, ¿no? Era difícil, era difícil la jugada. Pero también con esas vaquerías mejoradas lo tienes bastante complicado. Sí, porque no puedes pararla. No puedes pararla, de hecho, con la... Y tiene un slow que es espectacular. Si intentas irte para abajo, es que no andas prácticamente. Este Monkeys que va a intentar hacerse también este Heraldo de la Grieta, premio de consolación para ellos. Puede convertirse en una torre fácilmente, si son capaces de utilizarlo de manera efectiva. Y mientras tanto, intentando pusear el equipo de Rocat en esa calle central. Pero no sé si va a ser posible. Se agrupan ambos equipos en este carril del medio. Y con Koskyu, estaba sufriendo mucho. Están escondidos los chicos de Mysterious Monkeys, pero parece que no se van a atrever Rocat a iniciar. Wadid, que viene a ayudar a Yarnan y van a intentar destrozar esta torreta de top. Pero Yuki y Ame y Dreams vienen para intentar evitarlo. A ver si son capaces. Vamos a ver, porque de momento parece que no se va a atrever a buscar el ganso encima de ninguno de los miembros del equipo de Rocat. Recordemos que todavía tiene, en este caso, Mysterious Monkeys disponible ese Heraldo de la Grieta. Y podría ser importante utilizar la primera torre de en medio. Eso les abriría mucho el mapa. Permitiría también que Koskyu pueda moverse mucho más libremente. E intentar esnobolear también la partida por ese aspecto, recordemos. Es que tienes un Renekton, tienes una Kalista, tienes a Sekorki. Es un buen momento para intentar generar algo de ventaja. Si no, va a haber un momento en el que va a ser muy complicado acabar con la vida de Poppy. Y Yarnan va a estar muy libre para pegar, porque también tiene la protección de ese Braum. Así que si no quiere complicarse la existencia Mysterious Monkeys, que en el momento, sobre todo, en el que empieza a tener un poquito más de daño Koskyu, cuando se vaya acercando a esa Trinidad, va a tener que forzar. Y para eso, tener tirada la torre de en medio puede ser muy importante. Todavía siguen decidiendo los chicos de Mysterious Monkeys en cuanto a oro. Realmente están muy, muy igualados. Al fin y al cabo, no han tirado más torretas los chicos de Roccat. Por lo tanto, no van a poder abusar de este recurso. Son apenas 300 de oro de ventaja, que a nivel global en un equipo es prácticamente nada. Y bueno, están intentando asediar la torreta del top. No sé si va a ser posible Amazing, que viene por la zona. Podría liarse. Aparece Elise. Se muestra ante ellos. Y también viene Koskyu. No tiene las Valkirias mejoradas, pero lo va a intentar. Cuidado con Melchik, que está por la zona. ¡Guau! Le estaba viendo, le estaba viendo con el guardia. Y Koskyu, pues con unos reflejos felinos para esquivar ese stun, va a intentar meter presión. Y de momento, la torreta sigue sin caer. Roccat, que no es capaz de realmente conseguir nada. Habrá que ver cómo se defiende aquí el equipo de Mysterious Monkeys. Por ahora, tienen, pues, formas de ganar la partida. He dicho Koskyu no va mal, pero el que está sufriendo un poquillo es Yuki, ¿eh? El farmeo está bien, pero estoy seguro de que él quiere mal. Sí, sobre todo viendo que Yarnan además tiene una kill. Y que a priori te va a escalear, así que necesitas algo más. Por eso, quizás hay que esperar a que llegue alguna teamfight, alguna escaramuza en los próximos minutos, donde pueda rascar alguna kill. Porque si sigue ocurriendo esto, si sigue habiendo rotaciones por parte de Roccat en las que tiren las torres, va a acelerar mucho el oro que van a conseguir tanto Betsy y Yarnan. Y eso al final va a hacer que las teamfights sean mucho más complicadas de lo que deberían ser para Mysterious Monkeys, que con un Korki, que con un Renécton sobre todo, en los próximos minutos deberían ser fáciles para ellos. El Heraldo que acaba con la torreta de la parte inferior del mapa no va a poder hacer nada más. Una torre por otra torre. Siguen igualando en oro. ¡Ojo, que se le escapa! ¡Ojo! ¡Eh! ¡En aquí, en aquí, compañero! Golpe a la torre, bueno, ha sido muy poquito. Tampoco ha sido para tanto, pero oye, hasta ahí ha llegado el Heraldo. No ha estado tan mal. ¿Habéis visto alguna vez al Heraldo bailando? Tienes que bailar con él, ¿no? En plan... No sé si es bailar con él, porque yo... Una vez, un equipo me ganó con el Heraldo. Llegó hasta el final y se puso a bailar. Igual cuando tira el Nexo directamente se pone a bailar. Puede ser, pero vamos, fue bastante humillante. Hombre, sí, que te ganen con el Heraldo. Hombre, es que ¿en qué minuto es? Es muy pronto. Sí, minuto 19 o así. ¿Te ganan en el 19? Pues te puedes permitir que baile el Heraldo. Llegal no se pone a bailar. Ya que estábamos, pues una fiesta. Sí, porque cuando lo sacas, como que está condenado a morir, ¿no? Y por una vez se salva. Por eso baila. Gracias, me gusta. Me he salvado. Que celebrar, sobrevivir. ¿Cuántos universos paralelos del League of Legends existen? Un universo paralelo en el que el Heraldo se salva y baila. Ese pocas veces. La partida de Barbie tenía que ser. Bueno, si no es en tu partida no se ve. El dragón de Océano, que se lo va a asegurar el equipo de Rocat, consiguiendo ahora un poquito más de ventaja. Ha fallado el Smythe, lo he visto. Y bueno, de momento, Mysterious Monkeys aguantando quizás los embistes. Lo que pasa que el equipo de Rocat, yo diría que escala un poquito mejor que Mysterious Monkeys, además. Solo con esa Poppy, que puede denegar muchas de las significaciones de Mysterious Monkeys, van a tener un pequeño problema. El tema es que si Poppy lo hace bien, Kalista no va a hacer nada. Entonces, claro, tienes un problema. Porque Yuke ha sido el motor de la primera victoria. En la segunda no la ha ido muy bien. Pero... Y que con la W puedes parar. La linterna, las Valkyrias, el túnel, el salto de Renécton. Bueno, también hay que recordar que Poppy solo te puede parar un salto de Kalista. Solo uno, solo primero. Lo que pasa que luego, obviamente, pues claro, te stunea contra la torre, o sea, contra la torre, contra las paredes, te tira la ultimate. Pero solo es uno de esos saltos. Y ojo. ¡Ah, les acaban de pillar! ¡Les acaban de pillar! ¡Eh, era un buen intento, eh! Era un buen intento. Claro, no, al lado, eh. Estaba... Yo creo que Drims estaba ahí en plan de... Bueno, sé que te van a pillar. Así que te voy a tirar la linterna. La última vez ha sido buena por parte de Faxi, pero viene otra vez con el Dominus. Tienen que correr. Poppy, que ya no tiene prácticamente nada de mana. Y es muy complicado en estos momentos de la partida que Poppy pueda plantarle cara a Renécton. Y me falta algo en Poppy. Me falta el guantelete. Con el guantelete. Revienta todo el mundo. No creo que se lo haga, eh. Se va a hacer seguramente full tanque. Su equipo lo precisa. Y al fin y al cabo, con ese... Con esa capa de llamas, lo va a tener bastante bien para aguantar a Renécton y para poder farmear tranquilamente. Para poder hacer ese depus. Mientras el resto del equipo, pues... Oye, es capaz de hacer más cositas, ¿no? Por su lado. Vivimos una Tristana ya, con fin infinito, con un fervor, con las botas. Empieza a complicarse la partida para el equipo de Mysterious Monkeys. Ojalá Faxi haciéndose una trinidad y deleteando a Yuki de un combo. En plan, ¡pah! Lo malo es que Corki, perdón, Poppy no escala demasiado bien, ¿no? Pero estaría guay. Es una pena. Estaría guay. El otro día, jugué con una Poppy, con encontrar a Poppy Jungla con letalidad, a muerte. Y qué malo. O sea, iba con letalidad a muerte, pegaba una barbaridad, eso es que era enorjeal. Te partía la cabeza, pero claro, se moría enseguida. O sea, el tío te estampaba contra la pared, mataba a la de Karrie y ya está. Y luego, pues se moría. Oye, es worth. Al fin y al cabo. Poppy full asesino, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué vas a piquear un Zer? Bueno, vamos a escoger una Poppy. Jomu, Draxar o la Kliber. Y tú decías, bueno. ¿Cómo la pillabas? Activa el W, activa el Jomu y no te escapas. O sea, te digo yo que no te escapas. Es que ahora le da 40% de velocidad de movimiento. Es una barbaridad, es lo que da ahora el Jomu. Y te curioso. El Draxar es el Curious y Jomu. El filo oscuro. Pues nada, es que no está pasando nada la partida. O sea, hemos pasado de dos partidas en las que se pegaban todo el rato. ¡Ojo! Con Faxi. Intenta pegar a Kiki. Es que la Poppy, cuando te está un poco contra la pared, se queda a gusto. Hace tanto. Se pega todo el combo y se va corriendo. Y ya está. Ya has hecho mi trabajo, pero no has hecho nada. Exacto. Eso sí, está perdiendo de 50 minions la pobre Poppy sufriendo en este aspecto de la partida. Pero bueno, ahí está, aguantando tranquilamente. Nos muestran el helicóptero, nos están enseñando un poco cómo tienen guardada la jungla, que tienen hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guardias, contando con que dos son de control. Ahora mismo va a denigar uno, pero los tienen perfectamente controlados en esta jungla norte. Esta guardia. En esta guardia. Y ojo con Kiki, es que se enfrenta a Faxi. Ahí va. Perfecto. El esquive por parte de la ultimate. No le consigue estunear contra la pared. Ojo, porque va a estar en problemas. Viene Amazing también a la ayuda. Tiene que gastar el flash, pero va a ser kill. Que se lleva Kiki. Y bueno, esto es posiblemente por lo que no se juega a Poppy, ¿no? Porque te parte en la cara. Bueno. A ver, es que le ha fallado todo. Una verdad es que un templo. Quiero decir, le ha fallado todo. También es verdad, pero... Pero sí. Cierto es que Renekton en uno contra uno te gana. Lo ha intentado, lo ha intentado. La torreta que va a caer para Mysterious Monkeys. Y ojo, porque pueden iniciar, ¿eh? El equipo de Roca. Ya con escudo. Luego con Faxi, porque va a salir ahora mismo y tiene el TP. Puede venir por detrás, ¿eh? Limpiar ha lanzado. Lo están señalando el guardia, parece que no va a gastar ese TP. Y nada, Toad, que no consiguen hacer nada. Que, bueno, han matado a Faxi, pero como si no hubiera pasado nada. Al menos sí que da la sensación de que Kikis en ese speedpush puede ser importante. Es que le saca dos niveles. Tampoco es un Jax, tampoco es un campeonato. Ojo, eh. Madre mía. Madre mía Amazing. Madre mía Amazing. Está sufriendo muchísimo. Tiene que salir. Creo que le ha puesto Dreams. Más linternas a Amazing que cualquier otro en la partida. Pero en plan, por mucho, ¿eh? Y eso va a seguir así, porque los demás tienen su propia movilidad, más o menos. Sí que se toca Rexite en los túneles, pero si lo utiliza para entrar, pues de alguna manera tendrá que salir. ¿Habéis visto alguna ulti de Amazing? Porque yo no. No. Ni siquiera de estas para ganar un poco de tiempo, ¿no? Hay muchas veces que es un exacto simplemente para... Me hago invulnerable, o sea, me hago intargeteable. Ahí está. Y aguantas un poco más de tiempo. Pero es que tampoco ha habido ningún momento en el que la haya podido utilizar. Exactamente. Ha habido poquitos momentos en los que realmente haya podido entrar dentro de la teamfight. Y claro, si no puedes, entrar para que vas a utilizar la ulti. para suicidarte, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, lo están intentando los chicos de Mysterious Monkeys. De momento aguantando bien. De hecho, están ganando en oro. Sorprendentemente. Gracias a esta kill que aseguraba Kikis, pues oye, conseguían recuperar la ventaja en cuanto a este recurso. Y están haciendo pues aquí un poco del 1-3-1. Simplemente esperando a que Corki llegue a su momento de gloria. También para este Renekton, que realmente ya está en ese momento. con la Hidra Titánica y esa cuchilla negra. Otra cosa no sé, pero Mysterious Monkeys en cuanto a dragones no nos está haciendo nada mal en esta serie. Es verdad que en esta partida ya ha perdido los dragones. Este es el tercero y se lo aseguran ellos. Es de viento. Bueno, pero como que siempre están por la zona. Sobre todo porque, claro, es que Yuki ha jugado creo que todas con Kalista. Entonces, es como normal que no hayan saludarlos. Está calentito ya. Está on fire. Pero, de hecho, mecánicamente hablando donde más habría ha sido la primera. Curioso. Ha hecho un par de teamfights que ha sido una locura. Tiene que estar súper cansado de clicar con el botón derecho porque con Kalista creo que se hacen más clics que con cualquier otro campeón. Porque es que tienes que estar clic, clic, clic. En plan, te mueves, atacas, te mueves, atacas, te mueves, atacas y sin parar. Es como un quiteo pero todo el rato. De hecho, tiene que ser bastante perjudicial jugar Kalista mucho para las muñecas. Para las muñecas, para los dedos. Además, hay muchísimos jugadores que tienen problemas de muñecas y de tendones y de tal. O sea, es brutal. Hombre, a lo mejor tienen problemas de pierna pero no te lo dicen porque no les afecta el juego. Claro, no es coña. O sea, te lo digo totalmente en serio. ¿No es verdad? Sí, sí. Los problemas de muñeca vienen de pegarte 12 horas al día o las que sean jugando a Kalista. Oye, a lo mejor también tienen problemas de coxis por estar todo el rato sentado. Problemas de espalda también suele haber. problemas de espalda, sí. Claramente. Ojito, todos los hemos sufrido un poco. El Nashor, ojo, porque los acaban de visualizar. Les van a venir, vienen con el TP también. Este es Faxi. Vamos a ver si no es capaz de terminarlo así. Kalista consigue el objetivo. Tienen que salir todos la ultimate por parte de Poppy para dejar encerrados pero se escapan. Todos con el flash han gastado hasta dos flashes. Lo han conseguido. No mueren nadie. Oye, muy buen gol por parte del equipo de Mysterious Monkeys. Gratuito totalmente. Bueno, muchas gracias, Roca. ¿Se han dormido? Y encima, pobre Poppy, baja con la piña explosiva y se suben todos, ¿sabes? En plan, bueno, pues nada. Pobre Poppy. No se merece esto. Poppy, yo te quiero. Carrileame otra vez. Qué bonita es Poppy. Me encanta. Ya es hora de que vuelva al meta, hombre. A mí me gustaría. Un poquito, tampoco queremos verla todo el rato. Un par de parches, un par de parches de Poppy, venga. Vamos a dejarlo ahí. Un par de parches, en plan que sea situacional. En plan, no sé, que salga como Camille, por ejemplo. Que sale de vez en cuando. Y luego vuelve a la cueva. Ojo con a Missy, que puede sufrir bastante. No coge ni siquiera la linterna. Es bueno. La sentencia de muerte sobre Yharnam, pero nadie le puede seguir en estos momentos de la partida. Y se han hecho el varón y todavía no lo están sabiendo aprovechar. Kikis, que sí que está haciendo un poquito de este split push. Pero claro, contra Faxi, lo voy a tener un poco complicado porque le va seguramente a bloquear en esta parte del mapa. Lo que pasa es que no entiendo por qué no abusa, ¿no? De ese varón Nassar porque Poppy, en cuanto a limpieza de oleadas ahora mismo, es bastante pobre. Por todo porque no tiene ese guantereto. Así que bueno, ahí está. Kikis, me da igual todo. Se ponía a gritar. Se ponía dos fotos reandando, ¿sabes? ¿Sí? En plan... Qué duro ha sido eso. Sí. Hace un poco una metáfora de la vida. Y es que no ha perdido nada. Responsabilidad es Renécton y tú eres Faxi. Ojo porque está por los alrededores. Yarnan le ha visto. Kikis que se escapa. Saben que está Yarnan en esta bot y deberían de poder aprovechar Misterios Monkeys para tirar. Alguna otra torreta se está reincorporando con sus compañeros Tristana. Koscu está abusando mucho y mientras tanto la fisura glacial que gastaba Wadid lo ha gastado todo, ¿eh? Lo ha gastado Flash, ha gastado Xaus, ha gastado la fisura y no ha conseguido nada. No sé exactamente qué es lo que habrá pasado pero desde luego lo ha fallado todo. Se habrá desesperado un poco, ¿no? En plan, tengo que iniciar ya o nos van a empezar a tirar todo pero... Oye, te van a tirar el top por lo pronto. Ahora en medio no tienes herramientas muy importantes para defender así que tiene pinta de que este varón va a ser bastante efectivo para Misterios Monkeys. Todavía les queda un minutito. Van a intentar tirar esta torreta central. De hecho, debería de caer. No van a tener ningún problema aquí que está por detrás. No le están viendo. Ojo porque pueden liarla. Equipo de Roccat. Faxi que le persigue. Había dicho a sus compañeros que estaba yendo para allá Cocodrilo. Cuidado. Meter los pies en la charca. Entonces te pega un bocado. Y Renekton con Spadón va a buscar ese Guardian Angel. Efectivamente, ahí lo tenemos. Una Aegis también. Va bien ese Renekton, ¿no? Digamos que está contento seguro con el daño porque es que además tiene tres ítems de daño. Aparte de que le van a dar vida, que le van a dar supervivencia. No sé. A mí me gustan los nuevos Bruiser con este ítem. Es que encima aguanta muchísimo. Y además sabes que tampoco merece la pena intentar matarlo porque le tienes que matar dos veces y que mientras le estás matando pues seguramente primero te haya partido la cara a él y segundo te hayan partido la cara a sus compañeros. Así que está bien. Ahora mismo este Renekton. Es un campeón que si no te quedas muy por detrás en estas etapas de la partida es que es el rey. Nadie le puede. Popi, pobrecita mío. Ay, 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 ay. Bueno, van a venir a tirar esta torreta. Va a caer completamente gratis. Popi que no puede hacer nada. Kospi que la PC tanquea un rato unas cuantos golpes van a acabar con la vida de Faxi. Les levanta a todos pero no entiendo que estaba haciendo... Se le ha ido la cabeza. Se le ha ido bastante. Pues te estuneo. Y ahora superioridad numérica para Misterius Fongies. Ojo porque pueden intentar tirar hasta esta torreta de inhibidor. Se lo tanquea. Tranquilamente, Kiki. Sin ningún problema. Amazing es el siguiente en tanquear. Van a tirar la torreta y quieren hacerse con este inhibidor. Kiki se ha vuelto un poquito loco. Vienen a por Syndra para acabar con ella. El exhaust kill que se lleva a Yuki. La fisura glacial que no es del todo efectiva acaban con la vida de Rek'Sai. Ojo porque esto puede ser partida. Ojo porque puede ser serie para el equipo de Misterius Monkeys. Puede que se lleven la segunda. Puede que incluso les igualen a Rokat en cuanto a puntos. El problema es que no están en el mismo grupo. Por lo tanto, no son competencia directa. Van a acabar con la torreta de Nexo. Va a ser la primera en caer para el Stalker que lo va a intentar. Pero le deletean Ace que se lleva a Renécton. Van a acabar con la siguiente de Nexo y van a terminar la partida. ¡Victoria para los monos! Que, bueno, empiezan a funcionar esos plátanos que se están tomando. Son monos, ¿vale? ¡Cállale, buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! Bueno, eh... ¡Nos, qué puto hago! Oye, pues, mira, Misterius Monkeys es un equipo que está para abajo y que está consiguiendo remontar. Y se ha sacado aquí el carrito, pero vamos. Sí, sí, pero... Oye, ¿qué quiso hacer el equipo? De Misterius Monkeys. Cosky ha ganado. Bueno, chicos, esto es el comienzo de todo que hacía. Playoffs, no perdemos ninguna. Y campeones de Europa. One, two, three, monkeys. Muchas gracias. Poco complicado. Imagínate en castellano. ¡Monos! Uno, dos, tres, monos. Go monos, ¿no? Go monos. esta. Estaba yo pensando qué cara se te tiene que quedar cuando hagas el bot review en tu casa, bueno, la casa en la que tengan ellos, con todo el equipo, y veas el momento en el que Faxi se tira con Poppy, se muere, o sea, tú te quieres ir de ahí, te quieres morir, porque dicen, bueno, aquí es donde hemos perdido la partida. Nuestro querido compañero top laner Faxi decide que es buena idea lanzarse en medio del equipo, morirse, y gracias a eso han cerrado la partida. Pero es que además, ha sido como muy random. Muy gratuito, sí, totalmente. Porque lo has tuneado contra la pared, y no es que estuvieran todos en la torre y que digas, chicos, pero ¿qué hacéis? O sea, engage, chavales. O sea, es tuneo al tío que tiene Guardian Angel, me quedo entre cinco tíos, me cojo un gancho y me muero. Y no hay nadie más. Y no revivo, porque no tengo el Guardian Angel, obviamente. Exacto, yo no revivo porque yo no tengo Guardian Angel. Pero si hubiera revivido, hubiera muerto. Está bien. O sea que... Enfocan a Amazing. Mírale. Que se ríen. No sé, pero Kosti está contento. Ha dicho, joder, macho, he ganado. Estoy ganando. He ganado dos partidas en LCS. Apagé, vámonos. Mira, Kikis, luego te pasó el Paypal. Bueno. El bustidito. Vaya tela, compañeros. Bueno, al fin y al cabo, el equipo de Mysterious Monkeys que está empezando a funcionar. Oye, está empezando a coger rodaje. A lo mejor tenemos otro cuarto contendiente en el grupo B para ir a... Deja, deja, deja. Para ir a Playoffs. ¿Te imaginas a Mysterious Monkeys? No tiene pinta, ¿eh? No, yo sé que lo imagino a Mysterious Monkeys pasando por encima de Vitality. Sí. Y ganando alguna partida si sueltan un mal día a Splice, que te puede meter un 2-1, bueno. Puede pasar, pero es que esta es su segunda victoria. Ya Vitality tiene tres y en cuanto al número de victorias, tienen siete y Mysterious Monkeys tienen cuatro. Incluso aunque ganes 2-0 a Vitality, tienes que rascar más y que Vitality tampoco gane ninguna. Eso solo para salvar la plaza. Ya para entrar a Playoffs es... Mucho más complicado. Prácticamente... Te vas olvidando ya. El tercero creo que está Splice, si no me equivoco. Sí. Splice que lleva ya cuatro victorias. Exactamente. O sea, va cuatro-tres. Es que realmente el grupo está muy apretado por arriba, pero claro, si el grupo está apretado por arriba, pues quiero decir que por abajo flojean un poco. Pero bueno, están a una victoria del equipo de Vitality y podrían luchar por salvar la plaza o por salvar el no bajar a la promotion. Y Vitality, que con toda la pasta que tiene y con toda la pasta que en teoría ha metido, podría descender. Pero da igual la pasta que tengas y fichas a los mismos. Tampoco... ¿No? Si fichas a los mismos y les pagas una millonada, siempre se habla mucho, ¿no? Del sueldo de captar. Sí, que Vitality es el que más cobras a los jugadores de Vitality. Qué bien. ¿Y cómo es que no tienen a los mejores? Se lo merecen, ¿no? Si son los que más cobran, ¿por qué no tienen a los mejores? Nos tenemos que hacer esa pregunta. Bueno, no. Hay gente que cobra mucho y no es el mejor. De hecho, te voy a decir un ejemplo muy claro. Gilbert Arenas fue un fichaje de Washington Wizards. Estaba cobrando 21 millones de dólares y no jugaba, porque era muy malo. ¿Y por qué cobraba eso? Porque había sido bueno. Porque había sido muy bueno. Ah, vale, vale. Pero luego, además, tuvo conflictos fuera de la cancha y todo y dijeron, mira, quédate los cuatro años que te quedan sin jugar. Y el tío dijo, bueno, vale. 80 millones de dólares mientras me pagues. Fue un fichaje bastante caro para nada. O sea, hay momentos en los que tú dices, es el momento de fichar a este y sale mal. En NBA ha salido muchas veces mal. En el LoL también. Tengo que empezar a ver más en NBA. Ahora ya no, porque ahora ya hasta noviembre nada. Cuando empiece otra vez, le daremos caña a McLeod, ya que estamos aquí en Barcelona. Me parece bien. De todas formas, no sé exactamente cuál es el rumbo de estos equipos, ¿no? Ya no solo de Rockat, que es el equipo que ha perdido hoy. Realmente, cuando tú haces una inversión, y esto hablando sobre todo por Mysterious Monkeys y Ninja Sin Pijamas, te has dejado un pastizal de entrada por comprar la plaza, más todo lo que te gastes todo este año, que si Gaming House, que si pagar los sueldos. Si ahora pierdes la plaza, no te ha servido para nada. Es como si vas al banco, sacas el dinero y lo tiras por la calle. Sí, porque realmente, en realidad, si tiras el dinero por la calle, hay gente que lo va a utilizar. Aquí, ¿no? Sí, bueno, PostQ también lo va a utilizar, yo creo, o Amazing, ¿no? Realmente, Mysterious Monkeys es verdad que tampoco es una marca de por sí, ¿no? Es un equipo que se ha hecho y que tendrá sponsors, pero no es una marca, por ejemplo, Rockat. Rockat sí que tiene sus propias cosicas, ¿no? Sí. Que puedes comprar. Bueno, Rockat es el equipo Mysterious Monkeys era un equipo de lo que era el entorno competitivo en Alemania. Es como si viene aquí, yo qué sé, Kiffy dice, mira, 600.000 euros y me meto a la LCS. En efecto, por eso digo, que no es una marca de por sí que vaya a dar publicidad a sus productos. Es un equipo que viene que lo que quiere es tener sponsors que vengan y que se pongan en su camiseta, pues como, yo qué sé, un equipo de fútbol que viste ropa de una marca. Sí, sí, sí. Pero de por sí Mysterious Monkeys no va a ganar nada por meterse en la LCS y luego perder. O sea, lo único que va a hacer es perder dinero. ¿En serio? ¿Hola? ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Es broma, no. No, por eso. Espérate, ¿estamos en abril? No, no estamos en abril. Es juli. Y a ver, a ver, vamos a ver lo que nos aportan para el play. Hasta allá. 2-8-27, 74% de kill participation. Que me da igual. Pues a Misin se lleva el MVP. Es que, a ver, Koskyu no se lo vas a dar, pero yo a Kiki se lo daría casi antes también, sobre todo por esta partida. A Yuki, a Dreams. A Yuki lo ha hecho especialmente bien. Incluso, no sé. Dreams en la primera partida ha reventado. En esta tercera también lo ha hecho. ¿Me han dado el play. Es amazing, tío. O sea, en los early games, yo creo que en todos los ha perdido, claramente, además, amazing. Y luego tampoco ha sido espectacular. Koskyu ha tenido alguna jugada que ha sido vistosa y tal, ha sido bonita, pero, en fin, es lo que hay. Me gustaría saber cuál es la regla que utilizan para saber quién es el play of the game. Y nosotros que nos vamos, volvemos con la siguiente partida. Nos mováis. Hasta luego. Mira el MVP. Mira el MVP. Oh, amazing. What? Oh, my life. That is... Instaplan the topside. They're going to have to hold that thought. They got the dragon, but now Foxy trying to get the outplay. To respawn, Mysterious Monkeys are hungry for blood and they're moving for a little bit more. Wadid gets taken down. The lantern to save the day, but Amazing's still going to drop. Koskyu, they're going to take down the inhibitor. They win the fight as well. We can in, we can in. Good shit. Good shit. No more mid-game fights. We're going to close it out. Mysterious Monkeys moving. Because what's important is to play until the victory, Orange gives you the best experience of gaming. La velocidad de la fibra simétrica de 500 megas y el invencible Asus GL553VD con tarjeta Nvidia de 4 gigas y procesador Intel Core i7. Sé el héroe en todas tus partidas y empieza a disfrutar sin límites. Y si eres uno de los 200 primeros, llévate además el pack PC Gamer de regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!